2 de enero de 2017, RH Noticias, felicidades para todos, seguimos vivos, respiramos, tienen a su familia, disfrútenla, gócenla, es lo mejor que tenemos en la vida, no importa si no tienen el nuevo iPhone, no importa si no tienen una televisión plana, disfruten lo que tienen, que es lo más valioso de su familia, y entre todas las malas noticias, pues también hay buenas, bueno, al menos para mí es buena y espero que para todos ustedes, entonces llama a Andrés Manuel López Obrador a militantes de todos los partidos a derrocar a la mafia del poder en 2018, y eso de llamarlos, me parece, yo preferiría que fuera y los buscara y hablara con ellos, claro con mucha atención porque ya sabemos que el PRI tiene un colmillo retorcidísimo y es capaz de infiltrar gente, así es que muy atentos, pero toda esa gente del PAN, del PRI, del PRD, del Partido del Trabajo, del Partido Verde, gente de los militares, de los marinos, que sé que existen, estoy seguro que hay gente buena en medio de esa podredumbre, que salgan, que den la cara por México, y que levanten la voz con todos nosotros, que queremos un cambio verdadero, el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, lanzó un llamado a militantes de todos los partidos a la unidad para derrocar en el 2018 al actual régimen en el poder, pero de manera pacífica, claro, y yo lo apoyo porque ya sabemos que a garrotazos no se puede, mediante la firma de un documento por la unidad en las ciudades y los pueblos del país, en un mensaje de cuatro minutos que difundió en su cuenta de Facebook, el tabasqueño, por cierto, hay un video en YouTube de Canal 6 que se llama El Petróleo de Tabasco, algo así, donde se ve cuando Andrés Manuel López Obrador andaba luchando con la gente porque están destruyendo Tabasco los petroleros de Pemex, y lo agarran a palazos, un luchador social, para aquellos que dicen que un montón de cosas, estaría bueno que lo vieran, el tabasqueño aseguró que no hace falta que los ciudadanos se afilien a Morena, puede ser de cualquier partido político, si tienen realmente deseos de que haya un cambio, vamos a suscribir un documento en plaza pública, como decía Emiliano Zapata, el que no tenga miedo que pase a firmar, pues yo sería de los primeros también en ir y firmar, y por cierto, una vez me quise afiliar a Morena, pero la página está megachaba, nunca pude entrar, y también ya no lo intenté porque dije, ¿qué tal si esta página es de un priista? Mejor ya no me afilé, y luego dije, van a decir, ay no, este hace videos nomás porque es de Morena, aquí entre nos, yo nunca había votado, yo empecé a votar desde que vi al burro de Peña Nieto que no pudo decir tres libros que marcaron su vida, y dije yo, no puede ser que este ignorante sea presidente de México, voy a votar, y a mi edad, a mi corta edad de 18 años, nunca diré mi edad, bueno, y a mi edad, nunca había ido a votar, entonces dije, voy a votar, y voy a votar por su enemigo, ¿y quién era su enemigo? Pues era el PEG, y como cualquiera, me puse a ver en YouTube videos del PEG, y cada vez que veía me agradaba más, porque los que lo criticaban me caían más mal, Vicente Fox, Calderón, Televisa, y fui descubriendo que bueno, era una, se veía que era una buena persona, buenas ideas, y desde que llegó el burro de Peña Nieto, he ido a votar siempre por Morena, antes del PRD, ahora por Morena, y ahora dice que va a hacer esto de la firma, como decía Emiliano Zapata, el que no tenga miedo, que pase a firmar, pues yo iría a firmar, la verdad que sí, y no es que sea un morenista de hueso colorado, pero tengo fe en que Andrés Manuel López Obrador quiera hacer las cosas bien, de que se la van a poner difícil los panistas y peristas, eso estoy seguro, lo he visto en otros países, pero definitivamente es el único que propone un cambio, y como diría el doctor Jalife, las mafias del poder le tienen pánico y terror, reitero, dijo que Morena se reservará el derecho de admisión, claro, por supuesto, por aquello de los halcones, si llega a firmar Salinas, pues no, Fox, pues claro que no, ni Fox ni Calderón, y Peña pues yo creo que tampoco, pero no lo puso, toda esa gente que le ha hecho tanto daño al país, pero la mayoría del pueblo es gente que busca un cambio, así es, bienvenida, vamos juntos, solo el pueblo puede salvar al pueblo, solo el pueblo puede salvar a la nación, destacó, así es, además se comprometió a cortar de tajo con la corrupción, que es el principal problema de México, para terminar con la mafia en el poder, pues esta es su arma para dominar al pueblo, y se burlaban, se burlaban, de que decía, decían que sus ideas eran simplistas, y ahora todos dicen que el principal problema de México es la corrupción, pero a él no le llaman visionario, le llaman visionario al salvador de México, Peña Nieto, a él no, porque es su enemigo, dijo que de modo que no estamos pensando que no hay salida, si hay opciones, si hay alternativa, Morena es una opción, es una alternativa, ayúdenos, eso sí, ayúdenos para que entre todos logremos el derrocamiento pacífico de este régimen corrupto, estoy llamando a que nos unamos los militantes de todos los partidos, estoy llamando a militantes del PRI, del PAN, del PRD, porque abajo no es el problema, abajo la gente está preocupada con lo que está sucediendo, indicó, resaltó que la gente pobre, las clases medias y los adinerados, están preocupados por la situación del país, y están pensando que se necesita un verdadero cambio, comentó, vamos todos juntos, son pocos los de arriba, estamos llamando a la unidad de todo el pueblo de México, añadió, al principio de su mensaje señaló que con el aumento de la gasolina, inicia mal el año, hay enojo y preocupación, dijo, porque este es un golpe a la economía popular, que ya está desatando la carestía, pero no podemos quedarnos nada más en la queja, en la protesta, tenemos que pensar en cambiar al régimen, hay que cambiar al régimen de corrupción, de injusticia, de privilegios, es un grupo que domina, que aplasta, que reprime a la mayoría del pueblo, es una mafia del poder, subrayó, y esto lo digo yo, acuérdense de Atenco, ¿recordó cuando empezó a hablar de ese agrupamiento mafioso, y pensaban que exageraba? No, es una mafia la que domina, tiene el control de los partidos políticos, sobre todo del PRI y del PAN, pues fueron los que aprobaron las llamadas reformas estructurales, la reforma fiscal, la pactó Peña con el PRD, la reforma energética la pactó con el PAN, porque se complementan la reforma fiscal y la reforma energética, añadió, indicó que los partidos en el poder sabían que se iba a dejar de recibir dinero por la entrega del petróleo a particulares nacionales y extranjeros, y necesitaban aumentar los impuestos, obvio, imagínense a México que es una mujer, y que petróleos, bueno, 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 en un mundo moderno, imagínense que México es un esposo que se queda en casa a cuidar a los niños, y que petróleos mexicanos es la mujer que se va a trabajar, pero bueno, la mujer decidió irse, y dejó al marido con las crías, y pues ya no hay ingresos, ahora que va a hacer el marido, pues salir a vender chicles, o volverse Z, ¿por qué? porque la mujer lo dejó, petróleos mexicanos lo abandonó, y el que le daba la quincena, pues bailó, pues eso es lo que pasó con nosotros, con México y con petróleos, y Andrés Manuel López Obrador viene diciéndolo desde hace años, pero lo tachaban de loco y de peligro para México, y aún hoy, veo en los comentarios a algunos peñabots, que dicen que Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México, otros dicen, va a convertir a México en Venezuela, ya quisiera, ya quisieran, esos que dicen eso, tener un presidente como fue Hugo Chávez, no vivía en Venezuela, pero al menos tenía el carácter y el valor, para decirle sus verdades, a Bush, y a toda esa bola de asesinos, que fueron a matar gente inocente en Irak, y en Afganistán, y en Libia, entre ellas Hillary Clinton, una vez llegó Hugo Chávez a las Naciones Unidas, acababa de pasar Bush, y dijo huele a azufre, al menos tenía valor para plantarles cara, ya vieron a su presidente del PRI, lo que hizo con Donald Trump, el que nos tachó de violadores, asesinos, y lo peor del mundo, casi casi le puso alfombra roja, y aún, y aún hay gente, que pone en los comentarios, que Andrés Manuel, es un peligro para México, y que va a convertir a México en Venezuela, pues ya quisieran tener a alguien, que se plantara la cara, como plantó Hugo Chávez la cara por su pueblo, no sé con cuántos pesos, llenaban el tanque de gasolina, ahora tú necesitas el trabajo de un día, para meterle 80 pesos de gasolina, pero en fin, ya nos llegará el día, en que tengamos un Pepe Mujica en la presidencia, un Hugo Chávez, un Lula, una Cristina, un buen presidente, una Angela Merkel, cuatro veces presidenta, ¿por qué será? ¿por qué será que nadie quiere al PRI? ¿por qué será que el PRI no tiene candidato todavía? Porque nada más, oye, es PRI, te da miedo, pero bueno, viva México señores, viva la patria, viva la revolución pacífica de México, y que los que sueñan y duermen, que desdifierten, y señores, como dicen por ahí, si me muero lejos de aquí, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, pero no me entierren ahí, en un cementerio donde haya PRIistas, porque me voy a salir, y les voy a jabar las patas a todos, RH no tiene,